Autoridades de Cuba y Rusia iniciaron hoy en La Habana una reunión de dos días para abordar sus cada vez más estrechas relaciones bilaterales. El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano Ricardo Cabrizas y el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov intercambiaron unas palabras en el principal centro de convenciones de la capital para dar comienzo a la 18ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia que se celebra a puerta cerrada. Borisov llega a Cuba, procedente de Venezuela, país con el que afianzó más las relaciones bilaterales tras reunirse con su presidente Nicolás Maduro y firmar 12 acuerdos en áreas como finanzas, energía, comercio, defensa, alimentación y salud. Se espera que la nueva cita encabezada por los viceministros cubano y ruso y completada por autoridades de sus gobiernos en diversas áreas también dé lugar a la firma de acuerdos bilaterales que se anunciarían el jueves.